El equipo que desarrolla Halo Infinite acaba de perder otro integrante Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a hablar de Playstation 5, vamos a hablar de Xbox, de Nintendo y sobre todo de Halo Infinite Halo, Halo, me salió como si estuviera tosiendo Porque si, 343 Industries acaba de perder otro integrante de su equipo Pero antes de continuar con el video, si es la primera vez que pasas por este canal Aprovecha este momento para suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni un solo video o noticias sobre Playstation, Xbox y el mundo de los videojuegos Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Durante el fin de semana se filtraron estas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla Que corresponden a Destruction All Stars El próximo título de Playstation 5 a estrenarse en los primeros días de febrero El juego aún no ha mostrado gameplay oficialmente Y esto que estamos viendo fue publicado por un usuario de Youtube Que supuestamente accedió a este video por medio de la función Share Factory de Playstation 5 Más allá de donde hayan salido las imágenes del gameplay Aquí las estamos viendo y parecería que el juego ya está terminado Recordamos que Destruction All Star es un multijugador online Que va a ser estrenado de manera gratuita en Playstation 5 Para todos aquellos que tengan Playstation Plus Según lo comunicado por Sony durante fines del año pasado El juego va a estar dos meses gratis en Playstation Plus Luego supongo que pasará a ser un juego de pago Creo que esto dependerá del éxito que tenga o no tenga este juego Y por el momento estas imágenes que vimos es todo lo que conocemos respecto al gameplay de este título Igualmente esperamos que durante esta semana Sony nos adelante un poco de gameplay Porque ya está muy próxima la salida del juego El medio Venture Beat publicó un artículo revelando los gastos en publicidad Que hicieron los principales productores de videojuegos durante 2020 En publicidades en televisión en territorio estadounidense Sony en todo el año 2020 se gastó 110 millones de dólares en publicidad televisiva Seguido por Nintendo que gastó alrededor de 75 millones de dólares Y en tercer lugar Xbox que invirtió 25 millones de dólares Pero lo más curioso de este análisis financiero Es que justito por detrás de Microsoft en el cuarto puesto está Square Enix Que se gastó ni más ni menos que 12 millones de dólares en la campaña publicitaria de The Avengers 12 millones de dólares se gastó Square Enix en publicitar Avengers Obviamente ellos creían que les iba a ir bien con el juego Lo cual no sucedió Porque al día de la fecha Marvel's Avengers todavía no recaudó lo suficiente Como para pagar los gastos de producción y de publicidad del juego O sea que todavía no se convirtió en un juego rentable Más allá de eso la verdad es que asombra la cantidad de dinero Que gasta Sony en publicidad televisiva Y recordemos que estos números son solamente en territorio estadounidense O sea solo en Estados Unidos Sony se gastó 110 millones de dólares en publicidad Y lo más curioso es que gastó en comparación al 2019 casi un 10% menos de lo que suele gastar Y en 2019 no hubo ningún lanzamiento de consola ni mucho menos Esto también explica gran parte de la popularidad que tiene la consola Porque Sony invierte muchísimo dinero en publicidad año tras año No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal Estoy diciendo que esto nos ayuda a entender por qué A veces se habla mucho más de Playstation que de Xbox Esas son las reglas del mercado El que más invierte en publicidad, más publicidad tiene ¡Qué profundo! ¿Puedes hacerme una placa que ponga esa frase así como si fuera un gran pensador? Y pasamos a Xbox porque Microsoft acaba de anunciar una nueva edición de su último modelo de mando Esta edición que estamos viendo ahora mismo en pantalla se llama Pulse Red Y es la nueva versión del mando de Xbox Hasta ahora teníamos Carbon Black que es el mando en color negro Robot White que es el mando blanco Y Shock Blue que es el mando azul y blanco Y a estos tres ahora se suma Pulse Red que se podrá comprar a partir del 9 de febrero La verdad es que se ve muy bonito Me encantan los colores que escoge Microsoft para sus mandos De hecho el Shock Blue lo compré y lo tengo Que lo tengo aquí ¡Woo! Que está hermoso Que de hecho en este video que están viendo ahí arriba Un unboxing y review del mando se los recomiendo ver Y ahora saca al mercado este mando rojo y blanco Que va a estar en el mismo precio que el Shock Blue Entre 50 y 60 dólares dependiendo la región del mundo en la que lo compres Y la pequeña consola híbrida de Nintendo sigue anotándose puntos Porque en el pasado diciembre se cumplió un año desde que la consola debutó en China Y en solo un año, en su primer año en China Logró vender un millón de consolas en ese país Esta información la da Tencent Quien distribuye oficialmente la consola en China Además se estima que en China se vendieron otros 3 millones de consolas Nintendo Switch Pero que entraron al país por importación y no por distribución oficial Lo que dejaría un número total de 4 millones de consolas Nintendo Switch Tan solo en el primer año en que la consola se hizo presente en el país asiático Por otro lado y siguiendo con los números de Nintendo La Switch se convirtió en la consola más vendida en el Reino Unido durante el año 2020 Siendo superada solamente por PlayStation en diciembre Nintendo Switch sigue anotándose récords 2020 en Reino Unido fue la consola más vendida durante todo el año Solamente fue superada por PlayStation 5 en diciembre Porque obviamente era el lanzamiento de PlayStation 5 Y no solo eso sino que está conquistando el mercado chino Que recordemos es uno de los principales mercados del mundo Si bien China pone muchísimas trabas a determinados tipos de contenido O determinado tipo de violencia en los juegos Nintendo encaja perfectamente en China Porque las políticas de publicación de juegos de Nintendo Son bastante family friendly La cuestión es que esto no es todo Porque ahora en febrero Nintendo va a publicar los números oficiales de su balance anual Y ahí es donde vamos a saber el real impacto que tuvo Nintendo Switch Durante la pandemia del 2020 Bueno, pandemia del 2020 Pandemia actual, güey, ¿no? Sí, 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 sí Y ahora vamos a pasar a la noticia principal del día de hoy Porque otro integrante del equipo de desarrollo de Halo Infinite Acaba de abandonar el proyecto Estamos hablando de Colby Payne Diseñador de niveles de 343 Industries Que dejó la compañía el pasado 8 de enero Abandonando el proyecto de Halo Infinite Para sumarse a las filas de Gunfire Games Esta no es la primera vez que alguien abandona 343 Industries En el medio del desarrollo de Halo Infinite Recordemos que a finales de octubre Renunció el director del proyecto Chris Lee Y en agosto de 2019 Renunció Tim Longo, director creativo Y Mary Olson, productora ejecutiva de 343 Industries Esta situación es muy preocupante porque no es normal Ya van cuatro profesionales con altos cargos en 343 Industries Que abandonaron la empresa durante el desarrollo de Halo Infinite Claramente algo está pasando Y no es bueno dentro de 343 Industries Porque en un año abandonaron cuatro personas en total Entre los que están el director creativo El desarrollador de niveles de la campaña El director del juego Y la productora ejecutiva de 343 Industries Son muchísimas renuncias de cargos muy altos O sea, no es como que hayan renunciado algunos diseñadores gráficos O cargos digamos más pequeños Es gente que influye directamente en el desarrollo del juego La cuestión es que esto es muy curioso Y la verdad es que no es buen augurio Por parte de Colby Payne Que es el diseñador de niveles de la campaña Dijo que renunció porque su contrato había concluido Y que era momento de buscar otro empleo Pero esto no es todo Porque además de esto Colby Payne cuando renunció Puso en su cuenta oficial de Twitter Que se estaba yendo del proyecto Porque su contrato había terminado y todo eso Y además puso una foto de Master Chief Y puso nos vemos en finales de 2021 La fecha que tenemos anunciada oficialmente Para Halo Infinite por parte de Microsoft Es otoño 2021 Que va de septiembre a diciembre O sea que en esa ventana de tiempo Puede ser lanzado el juego La cosa es que Colby nos está confirmando Que Halo Infinite va a salir Me quedé Que Halo Infinite va a salir en las navidades de este año Así que bueno si estabas esperando que Halo Infinite Llegara antes de las navidades de 2021 Creo que eso no va a ser así Por mi parte me parece bien Que se esperen lo que se tengan que esperar Mientras que el juego salga completo y salga bien Prefiero que se esperen lo que tengan que esperarse Y esperemos que estas renuncias Tan frecuentes dentro de 343 Industries No afecten el desarrollo del juego Y sean como alguna vez dijo Phil Spencer Una renovación saludable dentro del equipo Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que te haya gustado Divertido, entretenido e informado Aquí abajo en la descripción Las fuentes de la noticia Mi Instagram Mi canal secundario de YouTube Mi Discord Y el canal de Twitch Donde estoy streameando todos los días Además aquí al costado te dejo otros videos De tecnología y gaming Que te van a gustar Y te van a interesar muchísimo Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima